hola qué tal amigos de zona captiva soy Felipe Carrillo sean bienvenidos a mi canal a un nuevo vídeo un nuevo episodio recuerda que nos puedes escuchar también a través de las plataformas de podcast de tu preferencia y hoy me encuentro con un artista que ya hemos tenido en presencia físicamente y hoy está de manera virtual es ángel blue ángel bienvenida a zona captiva nuevamente como si no nos conocemos qué entrevista la última hablemos un poquito de esa entrevista esa entrevista donde nos presentaste la canción la botella y fue una afro cumbia reggaetonera y también teníamos ruidos de todas partes de la calle en esa entrevista desde ese sonido que sacamos ahorita estoy presentando como algo tú sabes que será muy bailable esto es más romántico más lento más suave y no sé siento que que es tan tanto lo opuesto de lo que llevaba sacando que era pura música para bailar y todo eso y ahorita les presentó esta cancioncita más más para no sé disfrutar el sonido y la letra hablemos un poquito de ti por si no han visto el vídeo de la entrevista que le hice cuando lanzó la canción la botella allí ángel nos está hablando un poquito de ella de su trayectoria pero pues vamos a hacer un resumen breve aquí en esta entrevista sí de dónde empiezo desde el inicio de todo de todo de todo de todo a ver nací en Valledupar a los cuatro años me mudé a los eeuu soy bilingüe hablo dos idiomas pienso más en inglés por si acaso escuchan un acentito ahí o me trabo algunas palabras en algunas palabras y no sé siempre tuve como esa conexión a la música yo creo que tuve una entrevista y hoy mismo y también dije que yo desde chiquita siempre era como se creía el artista de verdad tú sabes esas niñitas que van cantando y creyéndose como una súper modelo no sé qué no sé cuánto que seguridad que uno tiene como niño no y esa era yo yo cantaba fanilú cantaba y no sé creo que siempre tuve esa conexión y a los 17 años decidí que esto era lo que quería hacer y mírenme cuatro años después ya vamos para cinco años en septiembre voy a cumplir veinticuatro añitos añitos voy a decir todavía ahorita en mar el veinticinco de marzo guau qué locura sí es una locura porque todo el mundo había gente que me decía será que este es un capricho tuyo o es un hobby tuyo y mírame literal la relación más larga y estable que he tenido la relación que has tenido estable sí ay dios mío y para meternos como en más confianza me ha tocado elegir entre entre el romance o mi carrera y siempre pongo mi carrera primero porque obviamente los chicos van y vienen la carrera es para siempre y parece que cinco años es poquito pero de eso poquito has llevado una gran trayectoria has estado en giras has estado en diferentes países sí yo creo que he evolucionado como un ser humano yo creo que cuatro años es poquito para cierta gente pero para mí es largo porque he visto la evolución mía yo no doy para escuchar las primeras canciones mías porque canto tan diferente y me expreso muy diferente y es algo muy bonito que ustedes también puedan ver como la evolución de Yoru cuando era una niñita de diecisiete dieciocho años a la mujer que soy hoy en día bueno ahora sí hablemos de lo que venimos a esta entrevista hablar de música hablar de Amándote que es la nueva canción de Angel Blue Amándote se trata de ese primer amor inolvidable pero se lo puedes dedicar a no sé a esa persona que te gusta o que amas y sigues amando o extrañando su presencia en tu vida para mí fue un reto componer esta canción en el sentido que tuve que visitar viejos recuerdos de esa persona como mi primer novio me trató tan bonita como la reina que uno que yo debo debo de ser tratada en cada relación y creo que capté la esencia de nuestra relación y la esencia de él a través de esta canción y queremos el video uy el video ¿te gustó el video? sí, ya sí lo vi sí, el video es es una producción bien loca pero como yo como yo, sí queríamos enfocarnos en de verdad estar enfrascado enfrascada en una relación del pasado en el vestuario con ser una como me volví como robótica mecánica en el sentido que me cerré mucho al amor y estaba reviviendo en el video memorias del pasado con esta persona en particular será que perdí el amor de mi vida porque yo sigo amándote queriéndote mucho y lo marcamos mucho en el vestuario como ves hay vestuario de futurístico y hay vestuario del pasado fue de verdad algo muy hermoso y precioso porque de verdad nos mostró o sea tanto el equipo mío como el equipo de Ferchón nos demostró que hasta cierta locura puede ser algo muy bonito y puede tener como un significado o un simbolismo hermoso Angie ¿cómo son tus redes sociales? mi Instagram y mi canal de YouTube es angelbelarga l-e-u y escuchen mi música en todas las plataformas digitales ¿cómo fue preparar esta canción de amándote? obviamente pues tienes una historia y todo eso pero pues ¿cuánto tardaste en hacer esta canción? esta canción no fue tan larga fíjate tenía otro intro en mente pero cuando le presenté la idea a Saga yo dije escucha la parte que te gusta mi mamá dice que le gusta el coro ahí podemos crearle otro intro a la canción otro verso y ver de dónde vamos de ahí entonces creamos la temática de todo esto alrededor de ese esa canción le expliqué a él de qué se trataba a la canción y era algo algo muy bonito no sabía qué sonido le quería meter Saga yo dejé que Saga funcionara trabajara su magia y creamos como este reggaetón lento romántico con un sonido que le da justicia a la canción en mi opinión bueno Angie Angel Juan cuéntanos un poquito qué viene para ti giras promociones viene una nueva canción en abril por ahora solo voy a hacer zooms o cositas así entrevistas virtuales porque estoy tratando de enfocarme y de dedicarle tiempo a mi familia porque es muy duro estar viajando todo el tiempo y no ver a tus seres queridos entonces estoy en eso pero también voy a seguir trabajando creo que para este lanzamiento que viene si voy a hacer algunas entrevistas presenciales más no sé en cuáles países todavía ojalá que en Colombia chicos para escuchar los colombianos ay dios mío dios mío no sé si agregaron un blooper ahí del señor y que se vende arepa se vende empanada se vende de todo y se acercaba más el señor con el el carro que tenía literal como lento iba como no sé no sé no sé no sé qué pasó ese día teníamos aviones teníamos pájaros teníamos niños que gritaban de todo esperamos tenerte pronto aquí y bueno Angel como siempre yo no me puedo ir sin escuchar ninguna canción así que te dejo con Amándote Amándote Otra noche más y no di pa' dormir porque si cierro mis ojos te dejo a ti Yay El resto de la canción y la canción completa la pueden escuchar en todas las plataformas y redes sociales de AngelView que nuevamente nos va a recordar Mi Instagram y mi canal de YouTube es Angel Pelarga L-E-U estalquenme en mis redes y escuchen mi música Angel muchísimas gracias por hacer nuevamente parte de eso una captiva no muy bonito verte nuevamente ahorita si estamos en un lugar más tranquilito y eso que se escuchan todavía aquí aviones que están pasando aviones cada rato sí a mí también se me escucha se vienen algunos sonidos pero ajá no sería una entrevista de nosotros dos sin sin cositas obviamente eso va a ser la dinámica para cada entrevista un sonido fuera del aire y nosotros y que estamos grabando chicos bueno Angel muchísimas gracias por hacer parte de Zona Captiva a todos ustedes por vernos en esta entrevista en este episodio recuerden que nos pueden seguir conectados con nosotros en arroba Zona Captiva y a mí como arroba Felipe Carrillo H1 nos vemos en la siguiente con otro invitado especial así como Angel Angel muchísimas gracias gracias mi rey te quiero mucho los quiero mucho a todos ustedes chao chao chau 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 Gracias por ver el video.